Sí es, tuve un incendio estructural en mi vivienda, así que bueno, ya estamos mucho más calmos y bueno, tratando de ver qué sigue ahora. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo comenzó todo, digamos? Ahora, a próxima de 5 y 45 de la mañana, mi mamá siente que le faltaba el aire en la habitación del lado donde se produjo el incendio. Y siente que le faltaba el aire y veía, digamos, un resplandor, pero que vendría a ser una llama. Entonces se levanta y yo escucho, guada, así es, una voz desesperante, guada, guada, fuego, fuego. Pegamos un salto todos de la cama y bueno, vimos que se estaba incendiando lo que es una mesa en donde había un velón, un santo, y una cuarta parte de un sillón. Y en ese sillón había mochilas, papeles útiles de la escuela de mi hermana, de mi universidad, bueno, todo eso se quemó, digamos. Entonces, digamos, mucho combustible, digamos. Exactamente, mucho material para avivar el fuego, digamos, por eso es que nos costó tanto apagarlo. Si bien fueron pérdidas parciales de esa habitación, es algo que desprendía demasiado toxina, digamos, demasiado humo. Bueno, hasta el punto que, bueno, tu papá Armando resultó con, no sé cómo, fue todo afectado por el humo, ¿no? Así es, yo cuando me desperté, ya, digamos, estábamos todos con fuentones, con ollas, con agua, con todo. Había demasiado humo, no se veía absolutamente nada, estábamos todos con linternas y no podíamos ver nada. Así que mi mamá y mi hermanita salieron afuera y nosotros nos quedamos, digamos, a sofocar el fuego. Él terminó 40 minutos en el hospital, este, debido a que se intoxicó con el humo. Yo, bueno, gracias a todo, no, no, digamos, porque nos quedamos hasta, hasta sofocar el humo y después, bueno, este, en llamado inmediato, porque uno, la verdad, en esas situaciones no reacciona. O sea, tiene todo el conocimiento, pero que en ese momento es como que se pone en blanco. Yo teniendo todo el conocimiento por lo que soy, no, no reaccionaba, digamos, marcaba en un teléfono donde se había cortado la línea, se no había cortado la luz, se cortó el gas también. Este, no, no reaccionábamos, digamos, hasta que atiné, digamos, a llamar a lo que es el sistema de emergencia 911. De ellos derivaron a bomberos, lo cual agradezco un montón, todo lo que es el cuartel general belgano, bueno, personal de la policía, de la comisaría 11, 911, hospital, que estuvo, este, bastante atento y lo que es, digamos, la Municipalidad General Güemes, la intendenta, este, la verdad nos derivó bastante ayuda y se preocupó demasiado, así que estoy muy agradecida. Bueno, volviendo al tema, mi papá terminó en el hospital, este, le dieron oxígeno, porque estaba mal, presentaba, digamos, ya los síntomas del propio, es una intoxicación. Bueno, lo importante es que ustedes también, los maternos no se van a recuperar, pero, este, ustedes por suerte, están bien, al igual que las mascotas que tienen en la casa. Así es, estamos bien, bueno, llegaron los bomberos ya a remover y enfriar, digamos, este, la zona afectada, y yo me quedé rescatando, tenemos 11 animales, y un lorito, un lorito y un cobayo, sacando así de a uno, porque sinceramente no se veía nada y no los encontrábamos. Un riesgo de vida, ¿no? Sí, este, sí, la verdad que sí, yo cuando entraba, los encontraba de a uno y estaban ya, este, nada, de moribundos prácticamente, así que los iba sacando y se los iba dando a mi mamá que estaba afuera, y así fui sacando de a poco todo, y el último que sacamos con los bomberos fue el lorito que se nos había volado, así que bueno, de a poco sacamos los 11 animales que tenemos, y bueno, están bien, ahora estamos tratando de, este, rehabilitarlos y todo eso, porque la verdad inhalaron demasiado humo. Bueno, digamos, es una experiencia por parte tuya, esperemos que la puedas volcar a otra gente, para que sepan, muchas veces uno, por más preparación que tenga, el momento estresante, a veces no sabe cómo aplicarlo. Exactamente, yo siendo bombero he ido a incendios estructurales, y no, la verdad no se lo deseo a nadie, es una experiencia única, sí llamo a la comunidad que tome conciencia el tema de la vela, vela, velón, lo que fuese, y más si tenemos material, digamos, que sabemos que se puede propagar, este, por un incendio y ese tipo de cosas, así que tener mucha precaución en ese sentido, nosotros tuvimos la verdad mucha suerte, pero puede haber pasado que no haya nadie en la casa, y tenemos, por ejemplo, al lado de la habitación colindante, teníamos techo de machimbre, y las llamas se estaban yendo para ahí, y eso era lo que más nos preocupaba, íbamos a perder todo si eso sucedía. Bueno, si vos no estabas intoxicada era porque vos sabías cómo moverte en el humo, y tu papá no lo sabía. Claro, exactamente, o sea, fue algo que yo le decía a él, la desesperación, el nerviosismo, de que no pase la llamarada a lo que es el techo, digamos, de machimbre, él iba, digamos, de frente a lo que es la llama. Yo, en cambio, me mantenía, digamos, por abajo, por el piso, tratando de inhalar lo menos posible, para no intoxicarme justamente, y para poder ser más servicial, digamos, porque éramos él y yo. Y yo sabía que después tenía que entrar de nuevo, donde no se veía nada, a buscar todos los animales. Así que, bueno, llamo a la comunidad que tome conciencia en especial con el tema de la vela, y más de noche, porque si bien era una vela que ya se estaba apagando, pudo haber sido peor.